Buenos días. Bueno, me toca a mí presentar en esta primera conferencia primera conferencia del ciclo de la programación del trigésimo aniversario en torno a la exposición El campus del Milán, 120 años de formación en cinco filas que acabamos de inaugurar y que os recomiendo. Y bueno, en esta ocasión contamos con un conferenciante de lujo que va a hablarnos del cuartel del Milán durante los sucesos revolucionarios y la guerra civil. Estoy hablando de Francisco Erice, bien conocido de todos, de la casa, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, sabemos todos poseedor de una larguísima carrera académica de cuatro décadas que se doctoró ya en el año 88 con un extraordinario trabajo sobre la burguesía y desarrollo capitalista en las turias del siglo XIX, que ha coordinado el prestigioso máster de Historia y Análisis Sociocultural de esta casa, además de la sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas de Madrid, de la que es miembro. También se ha ocupado de la publicación Nuestra Historia, revista de la historia de la misma fundación. Entre sus principales líneas de investigación sobresalen los problemas de la memoria colectiva, la historia del comunismo o la historiografía. Ha participado en más de una decena de proyectos de I+.D. subvencionados y dirigido 14 tesis doctorales, nada más y nada menos. Ha presentado ponencias en una veintena de congresos y ha sido coorganizador de una decena de simposios, congresos y reuniones científicas de alto nivel. Es autor de más de una treintena de artículos científicos, de una cuarentena de capítulos de libro y ha colaborado en revistas como Historia Social, Ayer, Historia Contemporánea, Alcores, Rúbrica Contemporánea, Historiografías y muchas otras. Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar los libros En defensa de la razón, Contribución a la crítica del posmodernismo, publicada en Madrid por siglo XXI, de España Editores, Militancia clandestina y represión, la dictadura franquista contra la subversión comunista, 1956-1963, editada por TREA en Gijón en 2017, Guerras de la memoria y fantasmas del pasado, Usos y abusos de la memoria colectiva, esta vez por Eclásia en Oviedo en 2009, Marxismo e historia social por siglo XXI y más recientemente un capítulo muy interesante en historiografía, Marxismo y compromiso político en España, del franquismo a la actualidad, hace dos años, no, ya tres o cuatro. Uno de sus últimos trabajos en forma de libro lleva por título En defensa de la razón, Contribución a la crítica del posmodernismo y, bueno, ha coordinado el año pasado, en plena pandemia, la obra colectiva Un siglo de comunismo en España, Historia de una lucha, editada por ACAL. Así que, sin más, ya me retiro. Bienvenido, bienvenido hasta tu casa y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues, ante todo, muchas gracias. Bueno, no sé si dar las gracias por la amable presentación, porque, como yo he dicho en más de una ocasión, las presentaciones demasiado elogiosas luego generan problemas, porque el público asistente termina diciendo, bueno, con lo que nos contaron al principio, realmente la cosa no era para tanto, es decir, de alguna forma, estos elogios resultan un tanto envenenados. Yo, en todo caso, agradezco la invitación, porque, entre otras cosas, estoy en mi casa. Lo va a ser durante ya muy poquitos años, porque el tiempo es implacable y no perdona, y me quedan muy poquitos años para la jubilación, pero digamos que aquí he desarrollado lo más, no sé si decir lo más productivo o lo menos improductivo de mi carrera académica, y, por lo tanto, esto está lleno de recuerdos, de vivencias, y espero que de amigos también, que van a quedar aquí, afortunadamente, cuando yo tenga que retirarme a otro tipo de tareas menos gratas, en todo caso. La vejez, hay quienes la defienden con argumentos bastante especiosos, pero a mí no me parece una situación deseable. Bueno, en todo caso, yo tengo que empezar, y la propia presentación lo subrayaba de alguna manera, señalando que no soy un especialista en este tipo de temas, y de alguna manera cuestionaría incluso el criterio de los organizadores para contar conmigo en una exposición de este tipo, en un tratamiento de un tema de este tipo. Si acaso, mi interés no ha ido nunca, desde luego, a lo que es la historia militar en el sentido más técnico, más funcional de la palabra, sino, sobre todo, en todo caso, me interesaría más la historia social, los efectos del ejército en la sociedad, tanto en los procesos de socialización, por ejemplo, que es una cosa muy poco estudiada, pero que es absolutamente fundamental. Los niños de mi generación y los adolescentes de mi generación crecimos oyendo contar historias de la mili, a nuestros padres, a nuestros tíos, etcétera, etcétera. Y lo primero que nos resultaba era fastidioso, porque contaban siempre las mismas historias, ¿no?, de niños, ¿no? Y luego, cuando uno se hizo joven y desarrolló, a veces, una especie de antimilitarismo muy primario, lo reconozco, pues, finalmente terminaba siendo fastidioso por esa razón. Pero luego llega a la conclusión, con el paso del tiempo, de que ese papel socializador del ejército había sido bastante relevante desde el punto de vista histórico. Luego podemos valorarlo de maneras distintas según lo que pensemos cada uno, pero ha sido muy importante, ¿no? Para muchos jóvenes, la experiencia del servicio militar era la, primera salida del pueblo, por ejemplo, en el que vivía, ¿no? Y a veces hasta la única, importante de su vida, de tal manera que los marcaba y los principales recuerdos, los recuerdos más gratos de su vida, porque además van ligados a la juventud, más allá de los problemas disciplinarios que pudieran resultarles más o menos tolerables, pues, eran precisamente su experiencia en el ejército, la experiencia del compañerismo, de la relación con, etcétera, lo que suponía de aprendizaje humano y de salida de ambientes generalmente muy cerrados, rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, es algo que sí me interesa especialmente, pero que no está estudiado, ¿no? Está empezando a estudiarse, por ejemplo, para la época moderna, está empezando a hacerse una historia social del ejército en Asturias, por ejemplo, para la época moderna, pero no para la época más contemporánea. Y luego, otra cuestión que a mí me parecería enormemente interesante y luego explicaré también la relación que hago con otro tema, es el tema del análisis de los espacios, por ejemplo, que tenía mucho que ver con este edificio, ¿no? La funcionalidad de los espacios, ¿cómo puede adaptarse un mismo edificio a ser seminario, cuartel y posteriormente facultad, ¿no? Entonces, a mí me venía un poco a la cabeza, un poco en broma, las tesis fucoltianas, ¿no? Donde Foucault habla de las instituciones disciplinarias, ¿no? Y yo creo que este cuartel tan lleno de historia ha registrado el paso sucesivo de tres instituciones disciplinarias, ¿no? Es decir, la iglesia, el ejército y el sistema educativo, por así decirlo. Solo faltaría, para seguir a Foucault, ¿no? Yo no soy fucoltiano, simplemente lo cito como una referencia, para seguir a Foucault, solo nos faltaría que hubiera habido una fábrica y un psiquiátrico aquí en este mismo edificio, ¿no? Y por lo tanto, se completaría un poco el conjunto de estas instituciones. Pero en todo caso, no estaban en este edificio, pero estaban en las proximidades, que de alguna manera implica una cierta compatibilidad y coherencia funcional, ¿no? El psiquiátrico, la cadillada, estaba ahí al lado. Luego lo mencionaré, a propósito de algunos episodios militares de este periodo, ¿no? Y la fábrica, aunque solo fuera la fábrica de armas, que une esa doble condición de lo militar y de lo que es la construcción de espacios, también con sistemas disciplinarios específicos, como son las fábricas, como diría el propio Foucault, pues también estaría ahí presente. Bueno, en todo caso, yo quiero señalar que no soy especialista en estos temas, ni siquiera tuve ocasión de desarrollar espíritu castrense, por así decirlo, en mi etapa juvenil, cuando todavía, para los jóvenes que no lo saben, cuando todavía existía el servicio militar obligatorio, la mili, ¿no? Porque, entre otras cosas, al ser corto de vista, me declararon inútil total para el servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues no, ni siquiera tuve esa experiencia, para bien o para mal, que significa el haber desarrollado esta actividad durante ese periodo de tiempo, que en la época en la que yo estaba en la edad era más o menos un año, un año y poco, ¿no? No como mi padre, mi padre, por ejemplo, hizo tres años de mili, todavía, en los años, allá no, en los años cuarenta. Bueno, la primera consideración que quería hacer es esta, pero también la segunda, y si se me permite extenderme un poco más en las cuestiones previas, para luego ya entrar un poco en materia, es que la información que tenemos sobre la época de cuartel de este edificio es bastante sumaria, es muy precaria. Seguramente, los archivos militares conservan un montón de información que supongo que tendrá un valor administrativo o tendría en su momento un valor administrativo, pero yo creo que debería ser útil para que futuros historiadores o especialistas también en historia del arte, o geógrafos que analicen los espacios y demás, puedan utilizarlo, pero no ha sido utilizada hasta ahora. Y lo que tenemos es una bibliografía hecha de memorias, libros de testimonios y algunos relatos históricos que sistemáticamente o de una manera bastante general ignoran o tienen muy poco en cuenta el papel, la función o el protagonismo, entre comillas, si se puede decir eso, de un edificio que cumplió el cuartel del Milán. Es decir, es verdaderamente curioso que un libro reciente publicado en el año me parece que es el 2020 o el 2021 de José García Fernández que se titula Ruta de la Guerra Civil en Oviedo, la construcción de la gesta, no hable del cuartel de Pelayo. O sea, habla de otros cuarteles, habla del cuartel de Santa Clara, habla de otros espacios urbanos que tuvieron que ver con la guerra, pero no habla del cuartel de Pelayo, lo cual me resultó primero llamativo y segundo frustrante porque yo esperaba encontrar al ver el título del libro una información interesante que me permitiera rellenar algunas de las múltiples lagunas que va a tener en mi exposición pero no hubo manera de conseguirlo. Entonces, lo que tenemos son testimonios sobre el 34 y testimonios sobre el 36 que generalmente son testimonios militantes de uno u otro lado y que en todo caso no tienen demasiado en cuenta la presencia concreta de este espacio sobre el que vamos a hablar o sobre el que se está hablando ahora en estas sesiones. Testimonios desde los múltiples crónicas que hay sobre octubre del 34 quizás una de las más interesantes es la de Aurelio de Llano Roza en Pudia quizás una de las más y además de las más entre comillas objetivas es difícil ser objetivo en este tipo de temas pero es de las más ecuánimes o trabajos como el de Grossi uno de los militantes revolucionarios que también escribe sobre su actuación en Oviedo por ejemplo en el Cerco que hay el día 10 de octubre sobre el cuartel o demás o esa especie de libro que es una mezcla de novela de novela de ficción y de reportaje de Camín el Valle Negro pues uno encuentra realmente muy poca información sobre estas cuestiones si pasamos luego al 36 sucede algo parecido desde el testimonio de Juan Antonio Cabezas morir en Oviedo hasta la medio crónica novelada también de Dolores Medio atrapados en la ratonera pasando por luego por una serie de testimonios yo creo que claramente sesgados a mí si reconozco que el más antipático es el de Oscar Pérez Solís que era un antiguo comunista reconvertido en falangista que finalmente termina teniendo muy poco de testimonial y termina convirtiéndose en una tremenda diatriba una diatriba ideológica con muy poco valor desde el punto de vista histórico a mi juicio bueno es toda una serie de referencias de las que hay que partir pero que hacen muy difícil construir un relato más o menos coherente o articulado por supuesto la idea inicial que era hablar de todo el periodo de este edificio como cuartel tuvo que ser desechada casi de inmediato porque la información a partir de 1939 es prácticamente inexistente y en el periodo anterior al 34 y el 36 pues también por supuesto habría que haber visto la prensa y los archivos para poder decir algo que tuviera medianamente rigor afortunadamente y ya termino con las observaciones iniciales y pido perdón por la extensión de las mismas afortunadamente pues he contado con algunas ayudas especialmente útiles como la de Juan Carlos Aparicio como la de Carmen García que conoce bastante mejor que yo la guerra civil como la de David González Palomares que conoce muy bien toda la temática que tiene que ver con la historia militar además como ejercitante de esa especie de historia pública como ahora se le suele llamar de performance o de representaciones un poco teatralizadas de hechos históricos pues me han aportado algunos datos interesantes y por supuesto quiero recordar también a nuestra antigua compañera Cobadón Álvarez Quintana a la que quería dedicar un recuerdo especial porque no está no forma parte de nuestra plantilla en este momento pero que que desarrolló quizás los o trató de una forma un poco más pormenorizada que ningún otro que ningún otro ninguna otra persona sobre todo el periodo de este edificio como como seminario más que nada pero bueno hizo un análisis tipológico también de esa estructura en módulos interconectados etcétera que era tan típica no solamente de los de los cuarteles o de los seminarios sino también de las cárceles o de otro tipo de instituciones ese modelo constructivo que los especialistas en historia del arte no quiero meterme en camisas de un cebara sin cosas que conozco poco pues conocen conocen bastante bastante mejor bueno dicho todo eso yo voy a hablar de un edificio que fue seminario entre 1903 y 1917 aunque empezó a construirse y a proyectarse en 1895 empezó a funcionar como seminario exclusivamente entre 1903 y 1917 compartiendo espacio con militares entre 1917 y 1921 y a partir de 1921 cuartel durante siete décadas hasta que finalmente se convirtió en lo que hoy es que es un espléndido a mí por lo menos me lo parece edificio de ocupación universitaria para las humanidades para la facultad de filosofía y letras en sus múltiples ramificaciones y dependencias pero lo voy a hacer como finalmente terminó quedando configurada la charla en un periodo muy breve pero muy intenso que voy a intentar tratar sobre la base también de esas carencias de las que hablaba antes voy a intentar tratar a través de una serie de pinceladas casi de flashes no sé si poco sistemáticas entre otras cosas bueno pues porque esa falta de información nos deja un montón de lagunas que sería muy útil rellenar y bueno pues sobre todo si tenemos la suerte de que algún graduado y máster masterizado posterior se anime alguna vez a algún doctorando a hacer alguna tesis por ejemplo sobre la historia del partelo o algo así evidentemente ahí tendríamos muchas más bases y más datos entonces los dos periodos los dos momentos en los que me voy a referir son lógicamente 1934 como ya señalaba y 1936 1937 son las dos dos etapas con semejanzas pero también con alguna divergencia que tiene que ver con lo que es la parte de la historia militar y lo relativo de la historia militar la relación de la historia militar con este edificio como luego señalaré en todo caso conviene recordar un poco los antecedentes aunque sea de una manera muy rápida y muy escueta el regimiento que se instala en este cuartel a partir de 1917 procedía nada más y nada menos que de los viejos tercios es el regimiento de infantería en algunos momentos se llama de Lombardía otras veces del Milán que al parecer data de según las notas que he podido tomar en algún sitio de 1537 nada menos el regimiento Milán el Osado por sobrenombre de 1537 que luego fue evolucionando fusionándose partiéndose en fin ha tenido una serie de avatares históricos que no vienen al caso y que finalmente con el nombre del regimiento príncipe número 3 se establece en Oviedo en 1893 pero no se establece en este edificio sino que se establece en el cuartel de Santa Clara el que posteriormente cuando habla de los acontecimientos entonces el típico de 1936 será el cuartel de las guardias de asalto es decir en 1893 se establece en el cuartel de Santa Clara y es en 1917 cuando se produce el traslado de este regimiento al edificio en el que actualmente estamos ¿por qué 1917? porque en 1917 tiene lugar la famosa huelga de general en el mes de agosto que en Asturias tiene unas resonancias y una repercusión especialmente intensa de alguna manera prefigura aunque no desde luego en cuanto a la intensidad de los combates o de las acciones militares etcétera pero de alguna manera prefigura la dureza de los acontecimientos de 1934 entonces en 1917 llegan refuerzos para hacer frente a esa huelga general en aquellos tiempos el orden público estaba tremendamente militarizado ¿no? tremendamente militarizado y se produce el alojamiento el traspaso del regimiento de la sede del cuartel de Santa Clara en Milán pero lo hace en condición de arriendo digamos porque durante cuatro años los soldados y los militares convivirán con los seminaristas seminaristas que estaban en ese momento de vacaciones pero que cuando vuelven tampoco eran demasiado numerosos porque se calcula que había unos 150 seminaristas claro las pretensiones del obispo Martínez Vigil pensando en el aumento constante de las vocaciones eran tan absolutamente desmesuradas que hacían que un edificio de estas dimensiones verdaderamente impresionantes pues fuera ocupado tan solo por 150 seminaristas había sitio para y al parecer también condiciones internas del edificio que lo hacían apropiado para el uso militar y se produce esa primera presencia compartida del ejército que en 1929 consciente de que el edificio es adecuado para los usos estrictamente militares lo que hace es comprar el edificio adquirir el edificio al obispado o al obispado de Oviedo y a partir de 1921 el ejército ocupa ya de manera continuada el edificio en los años 20 el regimiento tiene un cierto protagonismo en la guerra de África sobre todo 1921 1925 yo tengo por aquí alguna imagen a lo mejor luego la proyecto de una despedida del público de las tropas que van a África allá por los años 20 y finalmente cuando llega la república en 1921 el regimiento príncipe número 3 se fusiona con el de Tarragona 78 era el nombre de este otro regimiento dando lugar al regimiento de infantería número 3 que luego cambia de nombre varias veces Milán número 3 Milán 32 se llega a llamar en algún momento posteriormente vuelve a ser Milán número 3 y finalmente el regimiento príncipe número 3 que creo que es el nombre que tiene en la actualidad no son cambios de nombre pero en todo caso hay una continuidad en la ocupación de este espacio por supuesto una continuidad jalonada de episodios y de acontecimientos y dinámicas distintas en función de los procesos históricos a los que se asiste en este largo periodo por lo tanto cuando se producen los acontecimientos de 1934 el regimiento de Pelayo el cuartel de Pelayo ocupaba el lugar fundamental dentro de lo que era el despliegue de tropas o recursos militares para afrontar el proceso revolucionario pero no era el único en Oviedo había otros lugares donde también había tropas elementos militares aunque fundamentalmente relacionados con el orden público estaba el convento de Santa Clara que albergaba a los guardias de asalto estaba también el cuartel de la guardia civil la zona de Pumarín y finalmente estaba no finalmente porque también había algún pequeño destacamento de carácter sanitario de transmisiones etcétera estaba también el destacamento de Rubín pero prácticamente no tenía efectivos y los carabineros que ocupaban si no está bien mal informado una sede que hacía esquina entre la calle Magdalena y la calle Marqués de Castañaga es decir el regimiento del Milán era desde luego el principal destacamento militar presente pero no el único que va a tener un papel importante en los acontecimientos que se producen a partir de 1934 y hay que decir en todo caso antes de pasar y hablar directamente o a caracterizar de manera rápida lo que sucede en el 1934 hay que señalar la importancia que tiene el digamos el conflicto militar especialmente en Oviedo en el año 34 y el año 36 en 1934 Oviedo es el epicentro mismo del proceso revolucionario una vez que los revolucionarios han tomado los cuarteles locales el esfuerzo se concentra bueno también hay algunos otros núcleos hay también luchas y combates en la zona sur en la cordillera para evitar que lleguen las tropas de apoyo de refuerzo pero básicamente el esfuerzo fundamental se concentra en Oviedo Oviedo es el centro mismo del proceso revolucionario por lo tanto por ejemplo luego los daños materiales serán mucho más intensos en Oviedo que en cualquier otro sitio y en el 36 sucede otra vez lo mismo quizás no en tan destacada medida pero Oviedo finalmente después de la rendición del cuartel de Simancas y de Zapadores primero Zapadores y luego Simancas en Gijón en Agosto unas pocas semanas después del inicio de la guerra las tropas republicanas finalmente termina convirtiéndose en la zona salvo el extremo occidente con tropas que van avanzando desde Galicia progresivamente pero se termina convirtiendo también en el centro del combate y en una auténtica obsesión que algunos han interpretado como una especie de revival de la memoria de octubre del 34 la obsesión de los revolucionarios del 34 por ocupar Oviedo en 1936 tiene mucho que ver con esos viejos recuerdos pero también los defensores del Oviedo cercado digamos frente a las tropas republicanas tienen una absoluta obsesión con lo que fue octubre del 34 de hecho Aranda establece un dispositivo militar cuya finalidad esencial es que no se vuelva a repetir lo que sucedió en octubre de 1934 y que es lo que sucede en octubre de 1934 bueno pues lo que sucede en octubre de 1934 perdón saltado vale me voy a dejar esa imagen fija luego pondré algunas de las ruinas y demás pero hay una exposición maravillosa que se puede visitar y por lo tanto me exime de cualquier exhibición de postales de la época y de fotografías de la época bueno que es lo que sucede en 1934 bueno pues que en 1934 habían habido alrededor de 2000 efectivos militares entre ellos unos 300 guardias de asalto un centenar de guardias civiles y una treintena de carabineros y luego fundamentalmente pues estaban los militares ya propiamente dichos el destacamento de este cuartel algunos batallones de zapadores que habían venido de Gijón también algunos efectivos de zapadores y algunos otros elementos auxiliares ¿qué significa esto o qué sentido podemos darle a esta cifra 2000 efectivos? eran suficientes por así decirlo desde el punto de vista militar para hacer frente primero para controlar una ciudad que tenía por entonces unos 75.000 habitantes pero sobre todo para hacer frente a los destacamentos obreros que con un armamento por otra parte bastante rudimentario básicamente hecho de dinamita y unos pocos fusiles o material de guerra de poca calidad llegaban a Oviedo en avalanchas ¿era suficiente este conjunto de fuerzas para hacer frente a esta situación? bueno pues probablemente habría que decir haciendo una especie de historia contrafactual es decir pensando lo que no fue pero pudo haber sido que de haber existido un proyecto de defensa articulado y organizado de la ciudad los revolucionarios lo hubieran tenido bastante mal en octubre del 34 es muy difícil que con una enfrentarse que población civil aunque sean civiles militarizados ocasionalmente para este tipo de episodios se pueda hacer frente a un ejército armado bien armado o aceptablemente armado articulado organizado etcétera etcétera pero que es lo que sucede en octubre de 1934 primero que todos los analistas coinciden que no hay prácticamente una estrategia militar y además se produce una especie de repliegue que luego tendrá sus consecuencias incluso desde el punto de vista judicial porque los mandos de Oviedo son juzgados posteriormente por inacción por apatía ante el enemigo es decir se produce una especie de repliegue que deja el terreno libre prácticamente a los revolucionarios el gobernador civil delega sus tareas al declararse el estado de guerra en el que es entonces no solamente el comandante de la plaza sino también de Asturias que era Alfredo Navarro que a su vez delega las funciones en otro subordinado para el control o para el desarrollo de las operaciones que tienen que ver con el cuartel que es el coronel Antonio Quintas y que lo único que hace es ocupar determinadas posiciones en el centro de la ciudad la audiencia la estación del norte la diputación el banco de España etcétera etcétera es decir deja una serie de elementos allí para ocupar esos territorios pero sin un plan general de resistencia y el resto los concentra en el cuartel de Pelayo precisamente aquí viene nuestro protagonista sale a escena nuestro protagonista el cuartel de Pelayo ¿no? ¿qué sucede? pues que no existe por ejemplo una previsión de coordinación entre los diferentes núcleos de ocupación que permita intercambiar o coordinar esfuerzos entre unos y otros por ejemplo no existen previsiones de qué hacer si los revolucionarios desbordan la primera línea de resistencia por así decirlo no existe previsión de refuerzos de reemplazo etcétera etcétera de los efectivos que vayan cayendo en el combate etcétera es decir no hay un plan el resultado de todo eso es que cuando los revolucionarios entran tanto por la zona de la estación del norte como por la zona de San Lázaro finalmente derrotan con relativa facilidad bueno ponen no es exactamente que los pongan en fuga sino que los militares que están resistiendo reciben órdenes de retirarse o bien al cuartel de Pelayo o al cuartel de Santa Clara los de la zona de San Lázaro al cuartel de Pelayo y los de la zona de la estación del norte fundamentalmente al cuartel de Santa Clara a partir de ese momento la situación va evolucionando pues como no voy a contar evidentemente todos los episodios de la revolución de octubre de 1934 ni entrar en muchos en muchos detalles pero lo que va sucediendo es que sin un plan de conjunto de resistencia o de defensa pues los revolucionarios van ocupando diferentes zonas de la ciudad prácticamente toda la ciudad y progresivamente los destacamentos que van siendo desalojados de esas posiciones defensivas descoordinadas y desarticuladas van refugiándose precisamente en el cuartel de Pelayo el día 8 concretamente los combates en Oviedo empiezan el día 6 es decir había habido incluso un día de tiempo para que se hubieran hecho previsiones de defensa porque la declaración de la huelga general y de la revolución es del día 5 de la madrugada del día 5 pero el día 6 que es cuando llegan a Oviedo van ocupando progresivamente terreno hasta que el día 8 y 9 caen pues nada menos que el cuartel de la guardia civil y la fábrica de armas la fábrica de armas además con muchas armas pero sin municiones ¿cuál es el problema que se les plantea a los revolucionarios? que tienen muchas armas pero no tienen municiones entonces el cuartel de Pelayo se convierte en objetivo fundamental del ataque revolucionario y eso sucede un día que es el día 10 ¿no? aquí es donde el protagonismo aparte de ser un lugar de defensa o de repliegue para evitar la acción de los elementos revolucionarios el cuartel de Pelayo se termina convirtiendo también el lugar asediado los ataques del día 10 son bastante son bastante intensos hay cañoneos sobre el cuartel diferentes zonas desde San Esteban de las Cruces de otras zonas se dispara contra el 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 hay también un tren blindado que utiliza la vía del ferrocarril vasco y entra y sale del túnel sale del túnel dispara vuelve otra vez al túnel hay una serie de episodios ahí que se cuentan los cronistas de la época y sobre todo un intento denodado de ocupar el cuartel asediado por parte de efectivos que tampoco eran excesivamente numerosos tampoco eran digamos no eran grandes multitudes pero en todo caso efectivos bastante combativos de revolucionarios ¿no? ese intento fracasa ese intento fracasa fundamentalmente porque el sistema de defensa del cuartel era bastante efectivo y porque como puede verse en esta imagen pues el cuartel estaba en un terreno despejado con lo cual los atacantes tenían que lanzarse por un terreno donde no había posibilidades ni de parapetos prácticamente podían ser barridos con ametralladoras con suma facilidad y además para más inri para más desgracia para los asediadores pues de repente aparecen varios aviones que bombardean sus posiciones ¿no? hay quien dice entre los cronistas del bando revolucionario que de no ser por los aviones hubieran llegado a ocupar el cuartel la cosa es bastante discutible ¿no? en todo caso esa cerca exterior y también la propia contextura y las propias posibilidades de defensa que brindaba el cuartel impiden que el día 10 el cartel caiga en manos de los revolucionarios ese es el segundo momento en el que el cuartel de Pelayo tiene un protagonismo importante en los acontecimientos pero no hay hay momentos posteriores en los que también conviene tenerlo en cuenta el día 11 entran las tropas de refuerzo que tanto esperaban y tanto anhelaban los asediados en Oviedo de por una parte del coronel Yahue y por otra parte del general López Ochoa ¿no? creo que era general entonces si no fue un poco después bueno de López Ochoa y a partir de ese momento el asedio del cuartel ya desaparece y se inicia el reflujo del proceso revolucionario todavía en todo caso el cuartel va a ser sede y lugar de varios episodios posteriores algunos de ellos pues no precisamente de feliz recuerdo ¿no? entre ellos está la famosa entrevista entre Belarmino Tomás el autotitulado jefe del ejército revolucionario jefe del ejército proletario y López Ochoa el jefe del ejército burgués entre comillas por así decirlo como decían algunas cronistas de la época que se entrevistan en el cuartel ¿no? el día 18 López Ochoa que por cierto tenía una cierta fama de republicano masón etcétera etcétera y por lo tanto de ser parte del sector más tolerante del ejército al contrario que Yahue que representaba al sector más intransigente de hecho hay no sé si leyendas o rumores o indicios de que hubo enfrentamientos entre Yahue y López Ochoa por lo que Yahue consideraba la excesiva tolerancia de López Ochoa con los revolucionarios entonces después de un encuentro con intermediarios finalmente Belarmino Tomás viene al cuartel precisamente al cuartel de Pelayo se entrevista con López Ochoa y llega a un acuerdo el acuerdo no consiste en las condiciones que había inicialmente planteado López Ochoa que incluían la entrega de miembros de los distintos comités revolucionarios a modo de rehenes por así decirlo pero sí incluye el acuerdo de dejar las armas y de a cambio de que a cambio López Ochoa garantice que no entren en cabeza de las tropas en las cuencas mineras las tropas del tercio irregulares ¿por qué este rechazo a las tropas del tercio irregulares? porque las tropas del tercio irregulares en estos momentos estaban desarrollando operaciones entre comillas de limpieza en los barrios periféricos de Oviedo con unas consecuencias bastante terribles ¿no? entonces de alguna manera el miedo a lo que podía suponer eso hace que se llegue a este acuerdo López Ochoa lo acepta y finalmente se llega al acuerdo para poner fin al proceso que dura 15 días ¿no? pero el cuartel de Pelayo también es sede en estos momentos de otros procesos insisto mucho más lamentables por ejemplo la ejecución sin juicio de algunos revolucionarios apresados a partir del día 12 ¿no? que denunciaron algunos diputados en las cortes y luego los presos en la cárcel modelo de Oviedo con nombres y apellidos en muchos casos y que van desde 19 a 48 son las estimaciones que se han hecho aunque seguramente las cifras están más cerca de 19 que de 48 porque en los temas de represión los historiadores sabemos que siempre se exageran es decir eso es una tónica general siempre hay una exageración numérica hay que depurar los datos pero de alguna manera se producen una serie de fusilamientos o de ejecuciones irregulares sin juicio en este periodo que va desde el día 12 el día 12 y los siguientes el cuartel de todas maneras no forma parte del dispositivo que se proyecta de una forma verdaderamente terrible en términos represivos sobre los derrotados en la revolución en los meses siguientes por ejemplo no hay constancias de torturas que si las hay de otros lugares por ejemplo otros destacamentos el cartel de las adoratrices algunas prisiones etcétera pero si el cuartel es sede de juicios son tribunales militares hay muchos tribunales militares y uno de ellos está en el propio cuartel y es aquí por ejemplo donde se produce el juicio a los 65 procesados por los sucesos de Turón para quien no lo recuerde los sucesos de Turón son el ejemplo más terrible de la represión en la retaguardia republicana con el asesinato de una decena de religiosos de un ingeniero Rafael del Riego y de varios derechistas que los propios revolucionarios en un momento determinado por lo menos muchos de ellos repudiaron como algo verdaderamente indefendible desde todos los puntos de vista un suceso que generó mucha consternación y sobre todo fue muy amplificado que dio lugar a un juicio contra 65 nada menos que 65 implicados que se produjo precisamente en estas dependencias en las dependencias del cuartel de Pelayo en ese juicio fueron condenados a muerte cuatro de los implicados luego no se ejecutaron las penas pero si se fusiló por ejemplo en el cuartel de Pelayo se fusiló a uno de los dos fusilados por la revolución de octubre del 34 la mayor parte de los muertos fueron muertos en condiciones irregulares digamos sin juicio previo y sin condena explícita aquí se fusiló al sargento Vázquez el otro fusilado el Pichilatu era una especie de loco de demente que había cometido barbaridades etcétera y que también fue fusilado los demás fueron amnistiados todos los demás condenados a muerte entre ellos esos cuatro por los sucesos de Turón pero también es interesante señalar como en este mismo edificio se procesó no sólo a revolucionarios sino a los mandos militares que habían desempeñado al parecer de tan mala manera el cometido de la defensa por llamarlo de alguna manera de Oviedo ante los revolucionarios en octubre del 34 concretamente en febrero del año 35 se condenó a Alfredo Navarro el comandante general de la plaza y de Asturias a tres años de cárcel y a la expulsión de su cargo y a otros dos militares a Benito Vallespin y al capitán Hernández Segura a uno y dos años respectivamente también con separación de su cargo ¿por qué? porque de alguna manera se consideraba que habían hecho dejación de sus funciones luego fueron amnistiados con la amnistía general que se da después de las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936 bueno son los episodios que se pueden mencionar acerca de lo que sucede en el 34 en Oviedo es decir el cuartel se convierte también circunstancialmente en aquellos tiempos tan duros y tan y tan terribles esos tiempos que como diría Víctor Hugo en su libro sobre el 93 no estaban hechos para los espíritus tiernos pues se convierte de alguna manera también en un juzgado en un juzgado militar y en algunos momentos desgraciadamente en un centro de represión en condiciones dudosamente aceptables o admisibles a partir de ese momento lo que sucede desde el punto de vista militar en Asturias es que los acontecimientos de octubre se convierten en un punto de referencia fundamental que va a tener mucha importancia de cara a lo que sucede en la guerra civil es decir Asturias por ejemplo se convierte en provincia militar exenta dependía antes de la Coruña de la provincia supongo que se llamaría provincia militar la circunscripción militar de la Coruña se convierte en provincia militar exenta y en diciembre de 1934 pasa a ser dirigida como tal provincia militar exenta por un militar de bastante prestigio desde el punto de vista de sus habilidades técnicas y su capacidad que era el coronel Aranda con dos destacamentos fundamentales que son el cuartel de Pelayo que dirige los mandos militares se me atraviesan un poco perdón aquí hay un profesional que puede llevarme la contraria o corregirme creo que era comandante o coronel Eduardo Recas y el cuartel de Simancas que encabeza Antonio Pinilla que será también el que está al mando del mismo en los acontecimientos de julio de 1936 también hay otra serie de destacamentos de zapadores en el cuartel del Coton Gijón equipos de transmisiones etcétera y llegamos así a la guerra civil y voy a ir avanzando porque me parece que como me suele suceder y es propio de nuestro gremio por otra parte pues me enrollo demasiado pero eso es es una deformación profesional y llegamos a la guerra civil a pesar de tener pocos datos pero bueno aún así me enrollo demasiado ¿qué es lo que sucede en la guerra civil? en la guerra civil lo que sucede es que la memoria del 34 está bastante presente y la situación va a cambiar radicalmente el protagonismo del del cuartel ya va a ser un poco menos importante aunque también hay que citarlo en algunos episodios que al final es el hilo conductor un poco debería ser un poco el hilo conductor de mi exposición más que los acontecimientos en sí de cada momento lo que sucede es que el cuartel sí está muy presente en lo que es el desencadenamiento del conflicto la sublevación en Oviedo el golpe de mano del coronel Aranda y apoyado sobre todo por otro personaje que es el comandante caballero que había sido soldado en el Milán luego fue jefe de guardias de asalto y en un incidente que hay en la primavera de 1936 es trasladado a Zaragoza por los mandos de aquí porque lo consideran peligroso por los mandos republicanos del Frente Popular y demás porque lo consideran peligroso pero vuelve clandestinamente Oviedo para ponerse a disposición de la sublevación si es que se produce bueno la sublevación en Oviedo ha sido objeto de múltiples controversias porque todos los protagonistas han contado su versión y en esa versión pues como suele suceder en las memorias con los libros testimoniales cada uno lo cuenta a su manera y como le resulta más cómodo que haya hubiera sucedido o que haya podido suceder pero en todo caso hay algunos episodios que están bastante claros primero que Aranda juega de alguna manera con la confianza que en él se tiene por parte de determinados dirigentes políticos nacionales él era amigo al parecer de Prieto de Indalecio Prieto y eso garantizaba a juicio sobre todo de los socialistas dentro de lo que era el sector republicano la fidelidad de Aranda y el hecho de que Aranda no se fuera a sublevar de hecho la imagen que proyecta Aranda en estos primeros momentos es de ser fiel a la república apoya el envío del tren de los mineros a Madrid para que de alguna manera apoyen la defensa de la república frente a la sublevación militar en otros sitios de España fundamentalmente en Madrid y se reúne en el día 19 concretamente ante la impaciencia de algunos sectores frente populistas que consideran que Aranda es un traidor en potencia se reúne el día 19 estamos hablando ya por lo tanto no del 17 que es cuando se inicia el movimiento en 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 África sino de dos días después el día 19 el día 19 se reúnen en el despacho del gobernador civil que era Liarte Lausín que había llegado a Asturias hacía muy poquito tiempo sustituyendo a otro gobernador muy polémico y muy beligerante Liarte Lausín reúne a representantes de las fuerzas del Frente Popular socialistas comunistas republicanos de izquierdas con algunos anarquistas también con algunos dirigentes anarquistas y también está presente en esa reunión el propio Aranda que va acompañado del máximo mando de la Guardia Civil y de un ayudante y en ese momento estando reunidos en el gobierno civil que estaba situado por cierto en frente del actual Hotel Reconquista donde está ahora la factura de policía que era el edificio del gobierno civil llega la orden desde Madrid de que se arme se entreguen armas a los obreros es la orden que finalmente el gobierno de la República impotente para hacer frente a la sublevación que se va extendiendo por diferentes zonas del país hace con carácter general y llega la orden a Olido entonces Aranda dice perfecto muy bien yo soy fiel a la República estoy de acuerdo voy a entregar armas a los trabajadores organizados dice pero necesito ir yo personalmente porque si no los mandos no lo van a hacer entonces pide permiso para retirarse y se marcha y en ese momento lo que hace Aranda es dirigirse a la comandancia militar que donde tenía también su propia residencia que estaba en la calle de Toreno llama a los diferentes jefes de los distintos destacamentos de las fuerzas de orden público y del ejército y les dice no voy a cumplir la orden me voy a rebelar porque es contrario como dice en el texto que él firma al honor militar y a los intereses de la patria quien está conmigo todos le dan su apoyo y la única oposición militar que hay en Oviedo a la rebelión está en un sector de los guardias de asalto donde está un militar republicano que es Ross que al frente de un grupo de guardias de asalto ocupa momentáneamente el cuartel de Santa Clara era el jefe del destacamento de los guardias de asalto ocupa el cuartel de Santa Clara y empieza o va a empezar a repartir armas entre los obreros grupos de obreros que están llegando pidiendo armas al cuartel de guardias de asalto bueno la rebelión por lo tanto en Oviedo empieza el día 19 a partir de ese momento Aranda se traslada al cuartel de Pelayo y volvemos otra vez con nuestro protagonismo es el núcleo desde el que va a dirigir los primeros momentos de la sublevación de aquí saldrá también el grupo la compañía que el día 20 por la mañana va hasta la plaza de la escandalera y declara el estado de guerra el bando que declara el estado de guerra y de ahí saldrán también los grupos que al mando del comandante del comandante caballero y de algunos otros mandos militares van a ocupar primero el cuartel de Santa Clara en un enfrentamiento que se termina produciendo generando un desenlace sangriento es decir mueren un montón de obreros de guardias de asalto etcétera luego algunos de los capturados serán posteriormente fusilados después de juicio etcétera y también ocupa el gobierno civil Aranda llama a Liarte Lausín y le pide que se rinda a todo esto ya los dirigentes políticos habían escapado cuando se dieron cuenta de la situación se marcharon cada uno al sitio donde consideró conveniente para continuar la resistencia en otros lugares porque se dieron cuenta de que la confianza que habían tenido de la que no habían sido partícipes todos los dirigentes del Frente Popular pero si algunos de ellos por lo menos se había roto ya definitivamente entonces Liarte Lausín es conminado a rendirse él dice que no se rendirá si no es por la violencia él es la autoridad legítima no se rendirá si no es por la violencia y pregunta al destacamento de guardias de asalto que hacía de guardia del gobierno civil si puede contar con su fidelidad el jefe del destacamento le dice que no van a disparar contra el ejército que no puede contar con esa fidelidad luego les dice que vayan al periódico Avance a ponerse a disposición de las autoridades del Frente Popular también se niegan y finalmente entregado a esa situación de abandono finalmente lo que hace Liarte Lausín pues es ser capturado el comandante caballero entra en el gobierno civil captura y encarcela Liarte Lausín será fusilado luego unos meses más tarde también será procesado en un mes de noviembre y fusilado en el mes de diciembre de 1936 bueno hasta aquí el protagonismo que tiene que ver con el cuartel de Pelayo que es lo que sucede en todo caso a diferencia del año 34 en el año 36 y voy a ir avanzando y saltándome algunas consideraciones intermedias que yo creo que no proceden o no caben por razones de tiempo bueno pues lo que va a suceder es que esta vez sí hay un proyecto de defensa articulado es decir Aranda tiene unos planes perfectamente diseñados de cómo tiene que actuar en este momento primero la idea suya es que la sublevación consiga controlar el centro de la provincia a través de el contacto previo que mantiene con el militar de máxima graduación de Gijón que es Antonio Pinilla y con el coronel que dirige la fábrica de Truvia que es el coronel Franco Musío el contacto con Pinilla es un contacto positivo para sus expectativas Pinilla le dice que sí está dispuesto a sublevarse pero en cambio Franco Musío se muestra según las memorias de hazaña dubitativo esas dudas que al final han dado lugar a fuertes controversias Carmen García ha escrito algún artículo sobre ese tema sobre el doble proceso que sufrirá Franco Musío primero en el bando republicano y posteriormente en el bando de los sublevados que terminarán condenándole a muerte y ejecutándolo es decir de alguna manera esas vacilaciones rompen el plan inicial de Aranda que consistía en establecer una especie de perímetro defensivo en torno a Oviedo y al mismo tiempo desarrollar acciones ofensivas enlazando con Gijón y con Truvia Truvia queda en manos republicanas Gijón en Gijón los soldados no logran controlar la situación la respuesta de las milicias ya alertadas por lo que ha sucedido en Oviedo populares y el aislamiento de los cuarteles conduce a una situación de asedio que finalmente desembocará en la trágica destrucción del cuartel de Simancas y la derrota de los sublevados y la victoria de los republicanos en agosto de 1936 entonces lo que se hace a partir de ese momento es dedicar el conjunto de los efectivos a establecer ese perímetro defensivo un perímetro defensivo bueno los especialistas en historia militar lo cuentan Martínez Vande y otros lo cuentan con bastante lujo de detalles y algunos cronistas de la época un perímetro defensivo que tenía alrededor de unos 17 kilómetros y que se basaba en la ocupación de una serie supongo que bastante difícil de defender con muchos huecos porque el número de efectivos que tenía no llegaba a las 3.000 personas entre soldados guardias civiles se me olvidó decirlo antes pero una cautela que toma Aranda desde el primer momento es concentrar a guardia civil en Oviedo eso va a ser absolutamente fundamental porque en el 34 los cuarteles de la guardia civil van cayendo uno tras otro en manos de los revolucionarios en el 36 el grueso de la guardia civil salvo Gijón salvo los de Gijón están todos concentrados en Oviedo y son cerca de 1.000 efectivos es una parte muy importante hay voluntarios los llamados voluntarios de la Dreda que era un diputado y dirigente de la CEDA en Asturias los voluntarios falangistas que son en torno a unos 700-800 menos efectivos desde el punto de vista militar pero que cumplen también tareas de apoyo etcétera y en total son cerca de 3.000 efectivos con los que cuenta para defender la ciudad que pronto va a ser objeto del ataque de los sectores republicanos a medida que vayan organizando sus efectivos y a medida sobre todo que se vaya desapareciendo el otro núcleo sublevado que es el de Gijón que cae muy pronto como digo a las pocas semanas de empezar la guerra ese perímetro defensivo es un perímetro ya perfectamente establecido y tremendamente eficaz a pesar de que tenía lógicamente fisuras porque estaba basado en una serie de núcleos por ejemplo en la zona más próxima a este cuartel estaba la Loma de Pando por un lado en la zona de Fitoria la Loma de Pando está en la zona de Fitoria y estaba también otro núcleo en la cadillada un destacamento de algo más de 100 hombres con un mando que permitía ir creando una especie de núcleos así disperos pero siempre con una absoluta coordinación y eso dura hasta que el cerco de Oviedo se rompe con la llegada de las tropas de las columnas gallegas lo cual sucede en octubre creo que es el 17 de octubre de 1936 el protagonismo del cuartel en ese sentido pues disminuye Aranda traslada incluso su cuartel general a la fábrica de armas no está aquí en este edificio sino que está en la fábrica de armas e insisto la defensa de Oviedo frente a a los grupos republicanos más o menos desorganizados aunque progresivamente van a ir adquiriendo una cierta coherencia funcional y militar va a ser una defensa ya mucho más estructurada y hay luego dos momentos posteriores en los que el cuartel vuelve a tener su protagonismo que es durante las ofensivas republicanas fundamentalmente dos que son la de octubre de 1936 y la de febrero de 1937 los combates en ese momento llegan hasta los aledaños de este edificio no llegan nunca a perder esa posición Aranda y los entre comillas defensores de Oviedo no llegan nunca a perder esa posición pero en definitiva los combates se extienden hasta las proximidades de este edificio y en febrero del 37 que es cuando se produce la mayor ofensiva republicana sucede algo parecido la ofensiva de octubre de 1936 acaba con la llegada de las tropas galleras a partir de ese momento Oviedo ya es abastecido de alimentos de combustible y también de soldados de refuerzos que hacen más difícil la conquista por parte de las tropas republicanas y en febrero de 1937 simplemente la ofensiva se agota de alguna manera a pesar de que los republicanos llegan a entrar en algunas zonas de la ciudad finalmente terminan teniendo que retirarse incapaces de hacer frente a un dispositivo militar que fue tremendamente eficaz bueno ¿cuál es el protagonismo y voy terminando de este edificio que al fin y al cabo insisto es el leitmotiv de la charla no hablar de lo que sucede en la guerra la guerra en Asturias como saben todos los presentes seguramente dura muy poco pero es muy intensa son 15 meses 15 meses verdaderamente intensos en muchos sentidos en muchos aspectos incluso en un número de bajas y de muertos etcétera ¿qué es lo que habría que mencionar en este periodo del cuartel? bueno pues el cuartel vuelve otra vez a convertirse de alguna manera en centro de reclusión no es la cárcel fundamental de Oviedo pero si es verdad que se utiliza como cárcel y empieza a utilizarse en juicios en los juicios a partir del final de la guerra los múltiples tribunales militares que se extenderán por el resto de Asturias hacen que bueno que este sea uno más pero progresivamente va a ir asumiendo un papel central en la celebración de los consejos en la celebración de los consejos de guerra es decir finalmente a medida que se va normalizando entre comillas la situación con el asentamiento del régimen franquista pues se va a ir convirtiendo progresivamente en el centro de los consejos de guerra que se celebran en Asturias aquí se celebraron consejos de guerra hasta el año 62 es decir hasta la creación del tribunal de orden público por ejemplo mineros huelguistas militantes de organizaciones clandestinas fueron juzgados en consejos de guerra todavía regía la práctica de celebrar consejos de guerra para las protestas sociales las protestas sociales laborales etcétera etcétera algunos de los paseos salen precisamente de aquí y son interceptados los destacamentos que vigilan los guardias civiles son interceptados por grupos de falangistas que terminan cogiendo y ejecutando directamente algunos de los que iban dirigidos a los consejos de guerra que se celebraban en el occidente o en tierras mayeras y a partir de ese momento pues el protagonismo del cuartel de Pelayo pues pasa a ser el protagonismo de cualquier otro militar me imagino en la España de la época no conocemos ya prácticamente nada salvo esos episodios o algunas anécdotas que cuentan algunos historiadores espigando rastreando acerca de los conflictos y de los posteriores de la posguerra etcétera por ejemplo sabemos que del cuartel de Pelayo según el testimonio recogido por Ramón García Piñeiro un especialista en la guerrilla en Asturias se sacaban armas que iban destinadas a algunos grupos guerrilleros porque había algunos infiltrados de la guerrilla dentro del propio cuartel simpatizantes de la guerrilla bueno es una cuestión anecdótica en definitiva digamos que la etapa más dura y más terrible del enfrentamiento de 1934 y 1936 pasa y seguramente la historia habría que contarla más ya en términos de rutinas de funcionamiento de lo que fue pues la historia de cualquier otro cuartel español de la época una historia que insisto todavía está por hacer desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural y yo creo que es lo más interesante con todos los respetos para los historiadores militares es lo más interesante de la importancia que ha tenido el ejército más allá de las valoraciones o los juicios que cada uno puede hacer en la socialización por ejemplo de los jóvenes o en la de alguna manera en la difusión de ideas de valores de concepciones del mundo etcétera etcétera de todas las generaciones que pasaron por los cuarteles militares en fin lo que es la historia social del ejército en definitiva y la historia cultural que insisto está todavía por hacer y bueno y así llegamos ya a 1987 y que voy a decir desde 1987 ¿no? desde 1987 tenemos batallas entre nosotros pero son batallas afortunadamente incruentas ¿no? y bueno pues con esas batallas o esas pequeñas batallitas entramos en una época de normalidad que ya se había iniciado unos años antes pero que de alguna manera desemboca en la conversión de este centro en un centro en un centro de enseñanza y yo quisiera de alguna manera pues terminar diciendo que una el hecho de que afortunadamente esos tiempos en los que los enfrentamientos subieron lugar de la forma en que lo tuvieron y en el que el papel de los militares iba mucho más allá de lo que hoy en las concepciones de nuestro tiempo y de nuestra sociedad son admisibles o son deseables pues ha pasado afortunadamente y espero que para siempre y que como decía aquel personaje de Bertolt Brecht ¿no? del Galileo de Bertolt Brecht cuando le decía le decía a alguien desgraciadas las un discípulo conversado con él le decía desgraciadas los pueblos que no tienen héroes y le decía el Galileo de Bertolt Brecht yo creo que muy sabiamente desgraciados son los pueblos que necesitan héroes quizás lo que necesitamos es trabajar y colaborar en hacer un país y un futuro mejor para todos y evitar los enfrentamientos del pasado y es un poco lo que quería contar y perdón por haberme extendido demasiado bueno esto es como queda este es el estado en el que queda después del 34 el cuartel y esto creo que es del 36 aunque no lo tengo adaptado pero los que hicisteis la exposición a lo mejor lo sabéis mejor el resultado un poco de los combates del 36 esto es por cierto esto es una imagen de la despedida del batallón que va a África la que me pasó colega aquí David y este es el cuartel de la Santa Clara este es el edificio de la Hacienda en la actualidad no que fue cuartel militar en 1893 y posteriormente cuartel de los guardias de asalto que es un cuerpo de orden público que crea la república y que por cierto ha tenido su continuación lo que fue la policía armada en el régimen posterior que surge precisamente del cuerpo de asalto bueno pues nada muchas gracias estoy a su disposición por si quieren hacer alguna críticas observaciones objeciones aportaciones más que preguntas porque ya digo que tampoco soy especialista en estos temas pero bueno en la medida de lo posible si hay algo que ya más pueda añadir y que conozca pues también estoy disponible para eso pues muchas gracias Paco por esta magnífica conferencia que ha puesto en cuestión lo que nos decías al principio que no conocías o sabías del tema no 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 ha sido un placer que este pequeño ciclo de conferencias en torno al Milán a esta exposición a estos 120 años de la historia de la historia lo hayas inaugurado tú darte las gracias por tu apuntes claramente y nada más bueno si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta si no le pido a Carlos por favor que modere las intervenciones que pueda haber perdón por la pantalla esta porque es verdad que al tener la pantalla de adelante parece que estoy poniendo aquí una barrera ¿no? que no se me ve ni la cara bueno también quería agradecer a Paco ya digo su magnífica intervención con respecto a lo de las ahora doy paso con respecto a lo de las fotografías todavía hay mucho trabajo que hacer con las imágenes la mayor parte de ellas están sin datar y las fuentes bueno hay un trabajo complicado para alguien que lo quiera abordar en un futuro ¿no? hace falta una historia completa y ese enfoque social yo creo que yo creo que la imagen general es de los años 20 debe ser una postal de los años 20 es así por el aspecto con la cerca esa por fuera y tal es de los años 20 pero no está no está datada bueno ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Miguel Ángel de Blas ¿no? porque a mí una cosa que me sorprendía era que la mayor parte del alumnado cuando me preguntaba ¿sabéis dónde estamos? ¿y qué historia tenéis en el lugar? y me diría bueno como si yo dijera tonterías dado que yo me dedico como sabéis todos a una historia muy remota ¿no? era necesario que efectivamente en una facultad de historia precisamente se supiera en qué edificio estamos y qué hay detrás ¿no? ¿qué fue lo que el tiempo dejó por ahí todavía? las señales de los disparos están todo el día pero eso es los de misca los impactos que en la esquina hasta la extrema de la derecha se ven magníficamente bueno esa va a comentar otra cosa era la posibilidad es esta en el caso de que no esté prevista y hacer comprender a los estudiantes cuál era la topografía de este lugar porque claro cuando hace un momento herirse nos decías el tren armado el tren blindado que sale ahí y entra al túnel claro me imagino que había un plan la mayor parte representante de qué está hablando usted señor claro sin saber que ahora mismo donde está eso que llaman el Vasco una de estas melonadas de la ciudad llamar el Vasco a la zona que tiene toponimia propia tomando un nombre en préstamo un ferrocarril que no existe pero que era Vasco Asturiano dicho de paso pues claro el tren pasaba por ahí todos subimos por la avenida de Galicia o como se llame perdón la vía de penetración como se llama Vista de Chávez pero la gente no sabe que al final de esa calle pasaba la vía del ferrocarril y que efectivamente los revolucionarios transitaban por ese tramo y no había nada prácticamente de los pocos edificios que había es uno que hay donde está el semáforo frente a la cruz roja ese semáforo ese edificio en la rotonda es uno de los que existía durante octubre del terreno lo demás era terreno prácticamente despejado de tal forma que entraba el tren artillado y desde ahí atacaban el cuartel desde ahí disparó es importante entender entonces la topografía lo mismo sucede con el cuartel de la guardia civil que citabas que estaba ahí a poquísimos metros y uno de los fallos organizativos en el proceso de defensa es justamente como el cuartel queda separado y separado del cuartel de Pelayo y del cuartel de la guardia civil los guardias civiles tienen que huir los que pueden a través de prados guardias y familias para poder acogerse en el cuartel de Pelayo ¿por qué era la situación así? pues porque se eligieron dos núcleos totalmente aislados situaciones insulanas y desconectadas la conexión se hace al galope a tiro limpio y con bajas y claro esto también se produce porque el espacio que era el que era que eran prados eran huertas no es la vez de viaria identificación y una última consideración que en la recuperación de la memoria histórica de los hechos históricos de aquí jugó un padre muy importante nuestro querido y perdido Francisco Quiroz Linares cuando tuvo la gran ocurrencia de pensar que si había bombardeos por parte de la navigación fundamental era una vacuna también fotografía aérea de la época empezaron las investigaciones y encontró Quiroz en aquel momento un magnífico aviado que es el profesor Felipe Fernández y fue cuando tuvimos por primera vez esas imágenes negociando con el ministerio pertinente con distancias militares pertinentes tuvimos esa magnífica colección que durante años ante la indiferencia de muchos estuvieron expuestas en la primera planta del edificio del departamento en esas fotografías y esto ya es una cuestión estrictamente personal y feo que se me parece que está bien recordada cuando se hizo la exposición yo detecté unas cosas que me llamaban la atención en una fotografía que creo que es del 13 de octubre del 24 en el que eche bien anotada y es una foto que está tomada como hacia los 8 de la mañana hay que jugar con la hora el día y la iluminación los efectos de la luz porque hoy día soleado yo detecté unas manchas llamativas en una de las fotos y fui a ver a Paco que iba a ser el día tiramos de lupa y yo le decía mira a ver qué es lo que es ahí que yo tengo la suspensa de que hay una cosa que tiene un ojo muy fino tiene capacidad de análisis tremenda cuando la lupa empieza a mirar finalmente se sube la capacidad no voy a imitar no voy a hacerlo estás diciéndome que eso que hay ahí son cadáveres y yo le digo exacto es decir una primera aproximación al menos a un número de muertos que puede obtener de una de las fotos hay efectivamente cadáveres en el suelo de la zona donde después aparacabamos nosotros cuando llegamos ahí la zona de los tendejones que no se describieron y coincide uno de los días de ejecuciones con esa fotografía que cuando pasa el avión acababan de ejecutar a maridos revolucionarios y los cadáveres también esa es una anécdota sobre ejecutuciones la otra es cuando el armío Tomás viene desde Samos de Valreo acompañado por un teniente de Alvorez un teniente del cuartel de Ujo que se había rendido fue uno de los primeros cuarteles rendidos y viene ese teniente para pasar todas las vidas de control ya parlamentares el armío Tomás viene un coche acompañado por este teniente que lleva a la guerrera militar del capitán el capitán de Alvorez Samos de Alvorez fue uno de los sitios más cruéticos no se duró solamente que fue brutal pero Samos de Alvorez murieron más de 70 y tantos miembros de los impulsos la capital lo mataron como la travilla del río abandonar el cuartel etcétera esa guerrera intacta estaba en la fonda donde estaba alojado provisionalmente este teniente de Ujo que se había entregado a los promocionales acompaña a Belarino Tomás para lógicamente poder traspasar los controles sin mayoros percances llegan aquí y la cosa que cuenta Belarino Tomás es que el coche aparca lo que es la escaminata a nuestra entrada había unos plátanos los plátanos crecidos sombreados y tal y entre los plátanos y la pared hay varios cadáveres colocados ahí él mira de reojo y espanta y dice Dios mío en un menudo si te lo acabo de meter me va a negociar con López Ochoa y estoy viendo lo que estoy viendo y me voy a traer pero momento de esto es excepción y acabo muchas gracias Miguel Ángel un placer siempre escucharte ¿alguien más? ¿algún comentario? ¿pregunta? no sé sí Carmen si hay archivo archivo del cuartel de Milán en la propia sede que tienen ahora aquí en la delegación de la defensa pues no yo coincido como dice que desde luego documentación aquí nuestra propia no la tenemos está todo centralizado si hay archivos intermedios y centrales Guadalajara Burgos Ferrol incluso aquí el archivo histórico de Moviedo de las historias que hay en la cárcel que puede haber documentación pero realmente tener un compendio de la historia de planos de edificio de esa historia y parecemos y de hecho tenemos un reservista que me parece que lo lombraste al principio Juan Carlos a apoyo de fotografía que nos está haciendo bueno una historia buscando los recovecos a base de periódicos y a base de investigación a ver si logramos hacer un libro que reúna y que unifique todo lo que es necesario tener que es una pena que la historia militar no la tengamos y añadiendo parte de lo que ella dice dice el cuartel que yo estuve en este cuartel fui fui de los que precisamente estuve en el Coto cuando el Coto se traslada aquí al Milán en Milán se va a cabo en el año estamos hablando del año 85 por ahí 85 y después esto continúa como el cuartel de lo que había en el Coto se viene para acá y el último la última bajada la última reda de bandera lo hace el último gobernador militar de Asturias el general Vega hasta entonces eran generales todo lo que había en Asturias de aquí el coronel que presenció el arreado de bandera era el coronel de Gijón Muro Lugá en ese acto en ese acto de todos los actos militares finalizan con un brindis y con un vino español ¿no? pues es el único acto que que no se hizo ningún vino español porque el general dijo que era una tristeza pues perder el cuartel para dárselo a ustedes y entonces bueno es una anécdota que se dio ese caso y que bueno se comprendía que un cuartel en el centro de Oviedo pues era en que no podía estar porque no es no es táctico no es didáctico ni nada y de hecho todavía todavía de aquí se marchó al hospital militar el hospital militar que estaba aquí en Pucarín pues de aquí se trasladó todavía año y pico las fuerzas que había aquí que había caballería había había infantería había grupos especiales de operaciones especiales una COE todo el Rubín hasta que no se marchó a la delegación de defensa el hospital militar fue cuartel fue cuartel de los restos ya hablamos del 88 y bueno y una de las funciones socializadoras que hacían aquí es que muchos chicos que llegaban a la mili que no sabían leer y escribir mucha gente aprendió aquí la extensión cultural que se hacía pues fue fundamental para mucha gente sobre todo Asturias que venían de pueblos que venían como decían la primera vez que salen de canas de narces y mira aquí es como como ir a Madrid de aquella época entonces se hizo una labor de enseñanza también de hecho todas las personas que estuvieron aquí pues yo creo que poca gente habla mal de la mili si dicen comentarios pero bueno en el fondo se acuerdan de las de las anécdotas y de las cosas buenas pero bueno lo de lo de la biografía que hay que tener eso es cierto que que carecemos no sé por qué si yo insisto yo creo que el tema de los archivos es es absolutamente fundamental sobre todo por hacer una historia social y cultural por ejemplo o para geógrafos o especialistas en historia del arte la utilización interna de los espacios es que eso no se sabe yo creo dónde estaba cada dependencia cómo funcionaba cómo se pasa de un seminario a un cuartel y cómo funciona el cuartel cómo se distribuían las tareas ese tipo de cosas luego la la sociología de los reclutas también las listas de los reclutas y también de la oficialidad etcétera yo creo que ese tipo de temas son los que interesan a muchos historiadores sociales desde el punto de vista de la realidad del ejército no las cuestiones más operativas que es lógico que a los expertos a los militares profesionales les interesen más las cuestiones tácticas cómo se organiza la defensa o el ataque lo que sea pero ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la relación entre el ejército y la sociedad con todas sus aristas y sus contradicciones es verdad que hay gente que habla mal del ejército y hay gente que habla bien hay de todo no todo el mundo habla bien de la mili por ejemplo en mi generación éramos absolutamente reacios a todo el tema militar sobre todo sobre todo la mili obligatoria y demás pero bueno que en definitiva eso es una historia por hacer y ahí sería muy importante que donde haya archivos se conviertan pasen de ser administrativos a ser históricos a ser consultables de alguna manera Carmen es profesora en el área de la historia contemporánea de esta casa y este militar que tenemos aquí como tú decías es el delegado de defensa en el principio que le hagan mucho que por ejemplo aquí en esta conferencia bueno yo solamente quería añadir que al hilo de todo esto en cuanto a las fuentes en el marco de este proceso que bueno esperemos que alguien continúe porque hemos recuperado algo de documentación por ejemplo Cobadón Álvarez Quintana que es la que mejor ha estudiado el edificio a través de tres publicaciones y que nadie como ella controla el tema de temas y tipologías arquitectónicas ya digo había manejado planos que bueno hemos localizado en el archivo general militar de Madrid que nos han digitalizado y tanto las imágenes como otros documentos lo vamos a entregar a varios bueno también va a estar en esta casa pero va a estar también por supuesto en el archivo también que quieren informando en la delegación de defensa además está muy bien que la información ya sabemos que esté en varios sitios para que alguien pues siga de hecho en el cartel que vamos a publicar para la próxima intervención que va a ser el martes y que va a ser de David González Palomares y en colaboración con Frente Belnalón esa asociación a la que pertenece de recreación histórica y que se va a titular el próximo martes 17 a esta misma hora en el salón de actos de la biblioteca de humanidades en Milán historia de regimiento y facultad a través de la recreación histórica el cartel lleva como ilustración uno de esos planos en los que se ve el programa de usos las adaptaciones que hizo inmediatamente en 1921 la comandancia de Gijón con sus técnicos unos planos interesantísimos donde se ve pues donde dormían donde vivían y el cambio inmediato porque este edificio siempre fue muy funcional es lo bueno que ha tenido siempre así que si no hay más preguntas os emplazamos a esa siguiente conferencia recreación a cargo de David y de sus colaboradores de frente del NALON muchas gracias aplausos 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 y de sus